Los asientos, plaquetas, plaquetas, los asientos Becho, 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 becho ¿Sabes qué tío? Y ahí nadie lo filma, nadie lo filma Parece que estuviéramos sacando una huerca de la playa Ahí sí la fregamos porque no entra, ya ves, por no hacer dieta No entra De la mitad para allá porque viene el camión Déjalo que baje tranquilo, el otro viene lento Bien, plaquetas, bien, plaquetas, límpiamela, límpiamela Ahí es la luna, ya no se asompea, la placa no Cuidado, cuidado, cuidado Súbelo, 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 súbelo Ahora sí estamos bien ya ¿Para todos mis padres? Toma un saludo Espera, espera, espera ¿Pan de dónde? ¿De Tuzco, de tu tío? ¿Del colegio? ¿De Tuzco, de tu tío? ¿De Tuzco, de tu tío? ¿De tu tío? ¿De tu tío? ¿De tu tío? ¿De tu tío? No, no ¿Te va a dar el carro? ¿Y nosotros vamos a empujar? ¿Y nosotros vamos a empujar nosotros? ¡Claro! La cosa es que nos dé una manito nomás para jalarlo Un pocos ¿Cuál es el gancho? ¿Eres un poco de hala en la pared? ¿Here hay una gancho? ¿Nos va a ser de la zona? ¿Ese gancho está flojo? No va a ser de la zona ¿Como? ¿Ese gancho está flojo? Con el temple le salga la zona Con el temple le salga la zona si pues por lo menos esa pampita nada mas que hay espacio para hacer un transbordo mas para la pista llegamos ahi bacan sino que aca esta peligrosisimo porque vienen embalados y encima este tico que se ha malagrado tomen ya don apito denle primero nomas despacito no esta bien no esta bien no ya no ya si si primero no va salde salde vamos nero nero deja seguida sube rapido ah mira el maestrito va empujando nero vamos a empujar